Raymen, oye, ahora di que buche pavo con el otro, di que una tiradera. Eh, tú sabes que estábamos en el palacio con My Tower y estamos cansados, en verdad, ve haciéndole algo a lo que yo, ¿entiendes? Rompe, Raymen. No me enseñan a entrar a la pepa porque aquí se prende, hey. Envidioso porque mamó mucho y no le di en el break. En la alcaldía tenemos moña, eso lo bajan de ley. Ustedes citan en Haraki, no el artista escrito Ray Kensel. Tú eres un cáncer pequeño de poco alcance. De lo artista que la chaca está, publico en un romance. Con una mano te la pongo como Manuel Hansel. Tú te crees que eres bonito frente a Mitsubishi y Lancel. Da pena, tan joven está cumpliendo esa condena. Por un pasaporte tiene que fregar y hacer la cena. Mantuve mi dignidad, la tuya está en cuarentena. Mientras yo vendía cadena, tú estabas robando temas. Dame el ubo en mamañema, menciónate a guardo calle. Estás comprando tu muerte, que mudito te ametralle. Thompson con el disparo, muy difícil de que falle. Tú eres un popi de cartón de los que estudian en la salle. Y se tiró el coba, con la mafia boba. Tengo par de gatilleros de los frailes de la caoba. Pensando en a jolcate y tú mismo me traes la soga. Tu garganta está pelada, de tu mamá se lo aculoba. Si me acaso para el cojito no me dan por la rodilla. Después que uno está ligao, no quiere choca con contrario. Rene a mi bloco, no creí no sé caquilla. Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla. Si me acaso para el cojito no me dan por la rodilla. Después que uno está ligao, no quiere choca con contrario. Rene a mi bloco, no creí no sé caquilla. Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla. Oche pavo, la cara como el toro de Chicago. Hace magia con los YouTube, YouTube lo controla a un mac. Va a morir por la boca, tú eres como un pejezago De Villa María y la voz se te quedó por la Gustavo Por fin, no te pago, a ti no te veo ni gratis Me guaco, me topo, pirripeado como un Teriyaki Tú suenas sentimental, tu futuro es aljadaque Y pa'l que te quieren dar pepa, como ejemplo, naki, naki, traicionero Tú sabes bien lo que le hiciste a Tibi Tu Ferrari muy bacano, pero el dueño lo que un CB Te sacaron del army, no querían a Hello Kitty Las inversiones que tú tienes son dos pantalones a miri Tú te crees que eres Big Diddy, se cayó, fue como el gen Tú y Ken, ser dos mongolos, por eso se llevan bien Tu talento por la nuña está fixado en un retec Y me dijen que pa' grabar tú necesitas un vive 100 Después que uno está ligado, no quiere chocar con el contrario Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla Después que uno está ligado, no quiere chocar con el contrario Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla Esto es el régimen Tingo Agua Record, la compañía El movimiento paralelo Rochi, la cabra, Illuminati Guardo Calle DJ 9 y el níquel produciendo Nata Record Sofoque paralelo Ah, bondito Cabrera, tamo a ti Estático Tingo Agua Record Tingo Agua Record Tingo Agua Record Gracias por ver el video